Uno de los proyectos que tiene la Federación es las Aulas de Gestión Ocupacional para América Latina, Ágora. Uno de los proyectos que tiene la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador y que está enfocada a la detección, a la capacitación, a la formación ocupacional e inclusión laboral de las personas con discapacidad visual en nuestro país. ¿Cómo no destacar la ardua labor de este Gobierno Municipal y de la gesta que han emprendido las autoridades principales de este cantón y, por ende, acompañados y respaldados por un Consejo Municipal? Destacar lo que dijo el señor Alcalde, que no sólo la luz física es importante, sino que hay que ver con los ojos del corazón y el alma. Esa es una responsabilidad social en la cual los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad visual podemos ser entes de desarrollo, entes participativos a un cambio de una nueva concepción social. Gracias, señor Alcalde, señora vicealcaldesa, por tener una filosofía humanista, una filosofía y una responsabilidad social ante sus ciudadanos. Y qué mejor que de aquí, en este cantón, se vayan forjando compañeros y desarrollando sus potencialidades, habilidades y destrezas. Anteriormente han tenido que emigrar compañeras y compañeras ciegos porque no habían estas oportunidades y han tenido que emprender luchas en las grandes ciudades. Qué mejor que ahora ustedes, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, tengan esa oportunidad de ser gestores de su propio desarrollo y que tengan la oportunidad de aportar a este maravilloso cantón. Que con el apoyo indudablemente del señor Alcalde y de este gobierno municipal, ustedes van a tener estas oportunidades de educarse, de capacitarse y de incluirse socialmente ante una sociedad que a veces se presenta como injusta.